Actualización tema hurtado. El delantero venezolano habría rechazado la oferta por parte del Deportivo Pereira de Colombia. Boca ya había arreglado un préstamo con opción a compra. El club argentino sigue buscando un espacio para avanzar en las negociaciones con Edinson Cavani. Otro club que estaría interesado en el vino tinto es Liga de Quito.